¡Apá! No soy una chequera Necesito ropa nueva, es que no tengo nada ¿Pos qué no comprasteis la semana pasada? Estos son los de los nuevos, vos esta temporada ¿Te la pones una bella y la dejas arrumbada? Yo quiero ir a la escuela, como se visten todas Pues van a estudiar o a un desfín y de modas Soy una mujer, me gusta comprar Cuando voy al mar Soy la reina, es una dimensión No puedo parar, no párale I just like to show, soy la reina Ay, Yolanda, ya ni naces, a veces hasta me asusto Antes tú con unos peiles, caminaba, rete a gusto Ya cambiaste mucho, mija, hoy quieres zapatos Bueno, es puro tenis, Michael Jordan, de los dos a los morenos Pero ya tú no me entiendes, tengo que vestirme fashion Para verme muy bonita y conquistar a los muchachos Esa no me la sabía, pues qué fácil me la pones Yo trabajo todo el día para que te vean otros huevones Soy una mujer, me gusta comprar Cuando voy al mar Soy la reina Es una dimensión No puedo parar I just like to show Soy la reina Papá, ¿sí es que me dio money sin tanta regañadera? Ay, te van pues, veinti baros, pa' que compres lo que quieras Are you kidding? No me alcanza para lo que quiero yo Necesito Tommy jeans y una chamarra senda Vos, esos trapos, ¿qué quieres? ¿Qué carros están dando? Que ellos te paguen a ti por andarlos anunciando Voy a Victoria's Snickers a la Echo y a la Gap Y también a la Van Dutch, cause I'm gonna buy a cap Tú quieres traer puras marcas, pero mija, date cuenta Toda la ropa es la misma, nomás con otra etiqueta Además no tengo feria, está muy cara la vida Pero te llevo a la yarda, ya te daos una sentida ¿A la yarda? Ay, no, Dad ¿Cómo que no? Si a ropa es re buena allí Come on, Dad Soy una mujer, me gusta comprar, cuando voy al mall, soy la reina Es una adicción, no puedo parar, I just like to shop, soy la reina Ay, no, papá, por favor Mira, llévame a la tienda de Gucci, de Guess, Armani, o de Louis Vuitton No, Yolanda, mira, podemos ir a la Goodwill, a la Salvation Army ¿Vamos allí o no? Ay, por favor, Dad, no You're crazy ¿Vas a querer los 20 o si no, échalos? No, 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 yo quiero ir al mall 20 dólares apenas para una burguesa, papá Echa, échalos, ven, que yo con esto es fácil, compro un diquecito, échalos para acá Whatever Mira, Yolanda, además la ropa que compras está bien fea Yo quisiera que te vistieras como tu madre, mira, con su rebozo ¿What? Con sus trenzas No, I don't think so ¿Cómo que no, hombre? No Y si te como ella, como toda una mujer mexicana Papá, eso ya está pasado de moda, entiende, por favor ¿Cuál moda? Mira, yo tengo 20 años y la misma moda Por eso te ves tan riddy, ¿eh? Ay, muchacha, esos muchachos de hoy Delicados, delicados y huevonis Oh, come on, Dad, no seas tan agarrado, por favor ¿Agarrado? Me dijiste esa agarrada Ay, ya te me estás revelando Ya se me están revelando Me va a dar el fin Papá, cálmate, papá, por favor La llavetis, ahí va para arriba, la azúcar que hasta la agua Cálmate, mira, mejor cálmate ya La llavetis, la pentis Dad Dad Pa Bueno, sirve de que ya me voy Bye Delicados, delicados y huevonis